Esta es la segunda, la otra parte como puedes hacer tu proyecto Pones el video en tu timeline Y una vez que lo pongas en la diapositiva Le pones efectos a ese poder y lo que tengas que hacer en tu trabajo Y de ahí te vas a ir a donde dice Producir En esa parte de Producir Ya sabes, ya has trabajado en el programa Solamente vas a ir a la parte de arriba Y vas donde dice Device No va a estar donde dice Online, pero donde dice Device Y en esa parte donde dice Device vas a buscar que diga Android En el Android vas a cambiar la resolución Creo que es 1980 x 1080 Es Enter El Android solo puedes cambiar de 5 en 1 Como tú quieres o lo quieres regular Una vez hecho eso Bajas a donde dice donde vas a mandar el video Y le vas a mandar tus videos Vas a buscar ahí la carpeta que diga videos Para que sea más fácil y sencillo de subirlo O lo encuentres más fácil cuando vayas a subirlo a cualquier página Y ahora estando ahí le das el nombre que le quieras poner Y este... Ya le das a esperar este... Unos instantes para que lo hagas dependiendo del video Si es muy largo Si es muy largo Si digamos es uno de una media hora Tiene 15 minutos en producirlo Si es de una hora Tiene 40 minutos en producirlo Dependiendo de los efectos De ahí va a tardar el trabajo Saludos, espero que te sirva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!